Se llama Un montón de estrellas De barromático Pero con bastante saúl Vámonos como dice Un montón de estrellas Para ti mamacita Sonido, siete potencias africanas Baila, goza, baila Vámonos como dice Otro equito más Primera Y la nueva era Hotel Barrio Vaya Nueva York Yo no sé por qué razón cantarle a él Oye, ¿cómo dice? Un montón de estrellas Con las fuerzas de un corazón Con bastante ritmo y saúl Todavía no la borro totalmente Porque siempre es hambre Siete potencias africanas Oye, qué bonito número Tocable por las veces Escucha la letra Escucha el sentimiento Tocable por las veces Cárlame un segundo De mi mente Que ella sabe Sonido, siete potencias africanas Oye, qué bonito Por eso se aplique Porque fue en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mis derrotas Que no tengo fuerzas Para defenderme Porque ella casi siempre Oye, qué son De FCD A la internacional Si hay otra que Quiero aceptar a él Que es así A mi madrida 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 Baila Sí señor Baila Sí señor Baila Ahí va, para el que representa, en San Gregorio Zacapestas, el infamoso Ignacio, la dinastía Gutiérrez. Oye, ¿qué sentís viendo? La cumbia romántica, esa noche. Y allá en Conérico, el codicenso Johnny González, los infamosos del barrio. Digo, siete potencias africanas. Recuerdo la canción que le hice un día, como sabía, no para mí. Poco a poco me callé de un abismo, siempre me pasó lo mismo, nadie sabe lo que yo sufrí. Fui una víctima total de sus antojos, en un día vi los ojos, y con rabia al arranque de mi memoria. Poco a poco, y saldiendo al día. Estos son los números. Tengo que usar los sonidos de nación, sí serás. Pueden terminar al fin con esta historia. ¡Támonos cansados! Soy en el amor, soy un idiota, que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme. Ella casi siempre aprovechaba, si algún día me besaba, eso era solo para entretenerme. Sonido, siete potencias africanas. Sonido, siete potencias africanas.